Hola chavales y chavalas de Youtube, ¿qué tal estáis? Bueno, yo soy Vituco, esto es de todo un poco con Vituco Y bueno, hoy vamos a hacer una crítica a la saga de películas de Crepúsculo Esta era una videocrítica que tenía muchas ganas de tocar, tenía muchas ganas de hacer Y bueno, tenía muchas ganas de criticar Bueno, no me voy a parar a criticar las películas por película Porque al igual que la crítica que he hecho anteriormente de las películas de Jason Moore Que hice una crítica de las películas de Jason Moore Bueno, pues Digamos que voy a hacer otra cosa distinta Que es, voy a hacer la crítica de las películas de Crepúsculo Lo que pasa es que claro, las películas de Jason Moore Hostias, son cojonudas, buenísimas Todos sabemos lo buenas que son Lo que pasa es que la comparo con esta Porque son películas que sus secuelas no son tan espectaculares como la primera parte Hay películas, sean buenas o sean malas Cuyas secuelas son más de lo mismo Y ofrecen más de lo mismo En las películas, por ejemplo Del caso Moore, de Jason Moore Pues las tres películas con Matt Damon Bueno, a lo mejor a cuarta se desembocan un poco más en otra cosa Pero las tres películas, por ejemplo, de Jason Moore Son las tres iguales Ofrecen más de lo mismo Ni una es peor, ni una es mejor que la otra Ofrecen más de lo mismo La misma estructura, el mismo montaje La misma... todo En este caso pasa lo mismo Sobre las películas que vamos a criticar son asquerosamente malísimas Malísimas O sea, ya os lo voy diciendo de entrada Os lo voy diciendo de entrada que Crepúsculo Madre mía, Crepúsculo Crepúsculo, joder En fin En parte, no tengo ganas de criticar esta mierda Pero por otra parte Pues, no sé Habrá que hacerlo Y como me especializo Tanto en buen cine Como en mal cine Pues, y no voy a criticar siempre Las películas que a mí me gusten Pues, vamos a hacer esta Este video review Y análisis sobre las películas De Crepúsculo La primera película De Crepúsculo Cuando apareció A mí, por los anuncios que vi en la televisión Me llamaron la atención Es decir, hostia Vamos a ver una película de vampiros A mí las películas de vampiros No es que me fascinen Me gustan Están muy bien Pero son como casi todas Un poco iguales ¿No? Todas ofrecen el mismo rollo de los vampiros Entonces dije Bueno, a lo mejor esta película Ofrece algo diferente De los vampiros ¿No? Entonces dije Hostia, quiero ver en el cine Y entonces aquí en el pueblo Cuando se oyó en el cine La fui a ver La fui a ver Y bueno Fui a ver la película Con la intención De decir Bueno Madre mía Esto tiene que ser un peliculón Que te cagas O sea Con todos los efectos especiales Que hay ahora Con todo Y bueno Definitivamente Pues Se trata Se trata un poco de eso ¿No? De De que son películas Que bueno Que La saga de Crepúsculo Son películas Que son todas Iguales Iguales Lo que pasa Que si es verdad Que Hay alguna Que es un poco peor Que otras Que las otras ¿No? Pero Si Más o menos Son todas las películas Iguales ¿No? Van todos de lo mismo Y el concepto Siempre es el mismo Voy a intentar No explanarme mucho Voy a intentar No Extenderme mucho Porque es un material Que tampoco Tiene mucho que contar Pero No sé Es empezar Quizá Pues por los Por los defectos ¿No? ¿Qué defectos Tiene esto? Esto tiene que Que Aquí Aquí se toca El tema Del vampirismo Bastante Distinto A los vampiros A lo que Nosotros Llamamos Vampiros Originales ¿No? Y está bien Porque Vamos a ver Está bien Si lo sabes Llevar bien Es decir Tú quieres hacer Una película Sobre vampiros Pero que sea Original Aparte de que Es una cosa Muy difícil Muy complicada Muy compleja Pues digamos Que Estás expuesto A que te puede salir La cosa bien O te puede salir La cosa Bastante mal Entonces ¿Qué problema Hay con esto? Pues el problema Hay en que Se tractoca Demasiado El mundo El universo De los vampiros Que llega Desentonar Demasiado Y desentona Demasiado Entonces Claro Eso no Favorece Mucho A lo que Es Las películas Estas En sí ¿No? Aquí Los vampiros Es muy curioso Porque los vampiros Me recuerdan Mucho A los A los Superhéroes De cómic ¿No? Mal hecho Mal llevado Pero son un poco Como superhéroes ¿No? Son como Como personajes Que En la primera Película Vemos Como son Lo que pasa Que luego En las Películas Posteriores Vamos viendo Que los vampiros Tienen poderes Aunque sean De índole Sobrenatural Pero poderes Distintos ¿No? Unos vuelan Otros son Telepatas Otros Hacen no sé qué Otros hacen no sé cuánto Parecen más bien Mutantes Como los de la patrulla X ¿No? Parecen más bien Mutantes Tío Y eso es un poco El problema ¿No? Que hay Luego también Es que los efectos Especiales De estas películas Son bastante Fofos Yo vi Amanecer Segunda parte La vi un poco Y todavía Seguimos con los Efectos especiales Tipo Videoclip De la MTV Y toda esta mierda ¿No? No se han mejorado No se han esforzado En mejorar el tema De los efectos especiales Y hacer una película Pues con una fotografía Un montaje Mucho más espectacular ¿No? Es decir Esta película En sí misma Es una película Una serie de películas De serie B Aunque sean muy 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 Taquilleras Son películas De serie B Pura serie B Como las películas Que hacía Roger Corman Pero bueno Las películas Que hacía Roger Corman Eran bastante Más interesantes Que esto Pero entonces ¿Qué pasa? Entonces ¿Por qué decimos Que Crepúsculo ¿Por qué todo el mundo Lo dice? ¿Por qué todos los críticos De cine Lo dicen? ¿Por qué Crepúsculo Esta mierda? ¿Por qué es esta mierdera Esta película? ¿Por qué es una Una puta bazofia Esta película? ¿Por qué es una puta mierda? Esta película Es una puta mierda Porque va orientada A un público Específico Y con esto No quiero decir Que Público específico Que me quiero referir A lo que son Los chavales jóvenes ¿No? A lo que es la gente joven Y con esto No me quiero referir Pues que Que todas las películas Para gente joven Sean ñoñas Cursis Infantiloides Y Y Y risorias ¿No? O hilarantes No Son películas Que Hay algunas películas Que están bien hechas ¿No? Infantiles Que están bien hechas ¿No? Lo que pasa es que Por culpa de estas películas ¿No? Revolucionó Un concepto ¿No? Pues Que posteriormente Se 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 género, siempre hay una película que revoluciona ese género, ¿no? Igual que las películas de Spaghetti Western revolucionaron el género del oeste, o, no sé, Matrix, por ejemplo, revolucionó el mundo de la ciencia ficción, pues, Repúsculo también revolucionó en su género, género de adolescentes. El género de películas adolescentes, ¿no? Haciendo que las películas posteriores a Crepúsculo fueran más ñoñas, fueran más cursis y fueran más infantiloides, si cabe. Las películas de Crepúsculo podemos, si queremos encontrar un antecedente a estas películas, las encontraríamos en las películas de Disney Channel, High School Musical, Camp Rock, ¿no? Estas películas que son estúpidas e ilusorias, ¿no? Pues esto es Crepúsculo, esto es Crepúsculo. Crepúsculo es, eso, es una peli de, de, es una peli, pues, de eso, de una película ñoña, una película, pues, cursi, una película estúpida, de donde vendrían, pues, películas posteriores, pues, como Tres metros sobre el cielo, o Tengo ganas de ti, aquí en España, o una más reciente, por ejemplo, sería Criaturas hermosas, que ya la criticaremos en su momento. Yo, a la primera película de Crepúsculo, sinceramente, le pondría un 1. Ya sabéis que yo las películas, las, las, las métodos sobre 10, pues, yo la pondría un 1. Y la pondría un 1 porque, bueno, al menos me ha entretenido el tiempo que estuve en el cine. Para mí la mejor película de Crepúsculo es la primera, porque es la que más se acerca mucho al tema de los vampiros. Luego ya las otras películas se pone tanta imagen, imagenería, se pone tanta historia que ya no parecen vampiros, ¿no? Parecen como mutantes de la patrulla X y en plan, cursi, más niños, más idiotas, ¿no? Y más repelentes, ¿verdad? Y, y bueno, son películas que, pfff, que atontan mucho. A mí, es que, es que, no sé, yo es que veo a la gente joven como más atontada, como más agilipollardada, con tanto Crepúsculo y con tanta mierda. Y luego las, las chicas, ¿no? Las chicas, jo, eh, pues yo quiero ser como Christian Stewart, ¿no? Eh, si quieres, si quieres pasarte toda tu puta vida siendo una tía que está toda la, toda la, toda la puta vida amarga, hombre, si eres gótica te va a encantar esta película, pero si no, pfff, muy difícil, ¿no? Muy difícil. Porque esta película, eh, tendríamos que decir que esta película tiene mucho rollo gótico, tiene mucho rollo emo, ¿no? Pues de estar así siempre triste, siempre como con mirada, pues, eh, eh, como si, con las miradas perdidas, ¿no? Yo la encuentro un poco gótica al, al personaje de Christian Stewart. Es una tía, pues, así, va muy triste, muy pesimista, eh, y, y, pero luego también la actriz tenemos que reconocer que si tú nos vas a coger una película y nos vas a meter una actriz malísima, pues la película no creo yo que tenga, eh, no sé, mucha historia, ¿no? Es decir, si al menos la, 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 la saga de películas tuviera un repertorio de actores, no, no, no digamos buenos, no digamos buenos, pero dentro, aunque sean actores penosos, que al menos sean actores creíbles, que empatices con ellos, porque estas películas están hechas para lo que todo el mundo dice. Te lo va a decir James Wallerstein, te lo va a decir Occidental Image, te lo va a decir Diario de un Adicto, te lo va a decir todos los usuarios, que estas películas están hechas para niñas que se, que tienen las hormonas descontroladas, niñas que se le van las feromonas por los aires, niñas que no van a ver, nada más que a un tío enseñando los músculos, como es a partir de la segunda película de Taylor Lautner, Taylor Lautner es más o menos como el Mario Casas Yankee, o sea, es un tío que solo se sirve de su físico para hacer películas, ¿no? Y ya, y ya, y ya, y es, y yo no sé, yo no sé qué atractivo, de todas formas, yo no sé qué atractivo ver las niñas de hoy en día en los personajes protagonistas, protagonistas, ¿no? Porque los personajes protagonistas son Edward Cullen, que es Patrick que tú, eh, ay, joder, eh, Robert Pattinson, Robert Pattinson, y la otra, eh, Bella Swan, que es, eh, eh, Kristen Stewart, ¿no? Eh, que son, al fin y al cabo, son la pareja protagonista de estas películas, ¿no? Y de estas historias. Eh, yo no sé, eh, por qué se acaloran tanto las féminas al ver a estos dos, porque es que en todas las películas el Robert Pattinson pone siempre la misma cara de bobo, la misma cara de deprimido, de joder, y la tía pone siempre la misma cara de deprimida y de, y de, y de, y de, y de tía triste, ¿no? Eh, hombre, coño, si eres gótica, seguro que encuentras algún motivo a estos dos, pero si eres una tía, pues, de otra, eres pija, eres choni, no sé, eres de otra cultura urbana, no sé qué puedes encontrar en estos dos, ¿no? Eh, porque es que me parece que son actores acartonados, me parece que son actores inexpresivos, actores que, que no dan una solidez y una consistencia a la trama de la película, ¿no? Son actores que están ahí por estar. Eh, la gente que va a ver estas películas son gente que no tiene ni idea de cine, que le gustan estas películas son gente que no tiene ni idea de lo que es el cine, porque, por ejemplo, a mí, por ejemplo, yo soy friki, y a mí, por ejemplo, me encantan mucho las películas de superhéroes, ¿no? Y, y, y de, y de todas estas cosas, ¿no? Y yo tengo que, pero yo, eh, es verdad que entiendo mucho de cómics, pero también entiendo mucho de cine, con lo cual, al entender mucho de cine, pues, puedo decir, ah, es que esta película no se parece mucho al cómic, o, ah, mira, pues mira, este personaje se parece mucho a los cómics, tal, o mira, o han cogido esto así, lo han modificado, tal y cual, ¿no? Eh, entonces, estás viendo la película, eh, inevitablemente, aunque sea de forma inconsciente, pues, estás un poco como obligado a comparar esa película, ¿no? Pues Watchmen con el cómic, La Liga de los Hombres Estadinaños con el cómic, ¿no? Spiderman con los cómics, ¿no? Pero, eh, las chicas que van a ver esto, la gente, los chicos que van a ver estas películas, no tienen ni idea, por no tener ni idea, no tienen ni idea de lo que es un vampiro, no saben lo que es un vampiro, no saben la mitología lovecraftiana de H.P. Lovecraft, ¿no? Todo lo que es el universo de autores como Voltaire, ¿no? O H.P. Lovecraft, que son autores góticos, que son autores de la cultura gótica, ¿no? No saben, por ejemplo, el propio Bram Stoker, ¿no? Con ese Drácula, no saben, no saben lo que es ese universo, ¿no? No saben, nunca han visto en su puta vida una película de terror, en condiciones de cualquier género, paranormal, slasher, nunca han visto, o sea, no entienden de cine, no entienden de cine. Entonces, los chicos, porque también hay chicos, y no me refiero solamente gays, que oye, no, 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 hay chicos heterosexuales, gays, pijos, frikis, incluso frikis como yo, que también ven esas películas y no saben lo que están viendo, no saben de qué va la película, no saben lo que es un vampiro. Yo creo que ni Stephanie Meyer hace como una especie de reboot de todo lo que es el universo de los vampiros, y se coge, se vuelve a inventar todo lo que es el universo vampírico, entonces manda a tomar por culo lo de los ajos, lo de las cruces, lo de no sé qué, lo de no sé cuánto, y ahora los vampiros, cuando están a la luz del sol, tienen la piel de color diamante. Y ahora los vampiros tienen distintos poderes. Algunos son telépatas, otros vuelan, otros son metamorfos, otros tiran peros radiactivos por el culo, por ejemplo, entonces se coge, se le pasa por el forro de los cojones el universo vampírico. Todo un chaval joven, todo un chaval joven de 15 años, le pones a ver Blade, por ejemplo, o Drácula de Francis Ford Coppola, y no saben lo que están viendo. Se piensan que los vampiros no son así, pero esto no era peligro de vampiros. ¿Dónde están esas curserías? ¿Dónde están esas ñoñerías? ¡Uy, uy! Un negro, un negro, mitad humano, mitad vampiro, matando vampiros. ¡Uy! ¡Qué cosa más rara! ¡Uy! ¡Eso es un vampiro! ¡Ah, no, no! ¡Es que ese negro es mitad vampiro, mitad humano! ¡Anda! Pues en Crepúsculo no hay mitad vampiro, mitad humanos. ¿Son los vampiros los humanos? ¡Ay, ay! ¿Y qué hace un señor así? ¡Uy! Aquí no veo chavales jóvenes, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Que tú, a una choni, a una choni, le pones a ver Blade, le pones a ver Crepúsculo... ¡Ay! ¡Robert Pattinson, Robert Pattinson! ¡Ay! ¡Qué guapo, qué guapo! ¡Y tú le pones a ver Blade! ¡Ay! ¡Qué miedo! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, por Dios! ¡Cuánta sangre! Pues... Si te digo la verdad... No me he enterado de que va la película. No me he enterado, no me he enterado... Sí... He visto algún vampiro, pero... Pero... ¡Ay, cómo explotan! ¡Me... me... me... he pasado un miedo he pasado un miedo alucinante fíjate he visto a un vampiro que cuando se acerca a la luz no se hace la piel diamante se explota en sangre y ay que película más asquerosa eso más o menos sería la visión, la forma de ver de una choni o de una chica joven me da igual, una choni, una pija de estas, yo que sé llámalas chonis, llámalas tamaras, llámalas la jessie lo que son las chicas de esta radio entonces esto, un poligonero y una chica de esta radio ve crepúsculo y entiende de que va crepúsculo lo entiende, pilla el concepto pero una chavala joven de estas chonis, tamaras, jessie se pone a ver por ejemplo blade y no entiende de que va la película no entiende de que va la película no entiende por qué los vampiros cuando el tío cuando Wesley Snipes dispara a los vampiros y se calcinan o explotan de sangre o se desintegran a la luz del sol o son vulnerables a la plata o son vulnerables a las cruces por ejemplo no lo entiende no lo entiende ¿por qué? porque Stephanie Meyer lo que hace es crear una mitología totalmente nueva del concepto de vampiro que no se parece en nada a los vampiros tradicionales porque lo que pretende hacer es modernizar el concepto de vampiro pero si lo modernizase y lo hiciese correctamente la película tendría una lógica dentro de los universos de los vampiros sin embargo imagina un universo tan nuevo que se pasa por el forro de los cojones toda la mitología tradicional y en lugar de conservar algo una pequeña base lo que hace es empezar de nuevo y crear un universo nuevo con unos vampiros que tienen superpoderes hasta en la polla y vampiros que se le vuelve la piel diamante que van al instituto que hacen curserías ¿no? y y es que es patético es que las películas son patéticas parece que estás viendo un cruce entre una peli de vampiros una una peli adolescente de vampiros es como si fuese un cruce mira Crepúsculo es como un cruce entre Buffy Caza Vampiros Jersey Shore y los videoclips de la MTV y los videoclips de la MTV esos son Crepúsculo tú coges esas tres cosas coges Buffy Caza Vampiros Jersey Shore y los videoclips de la MTV lo mezclas todo y ya tienes Crepúsculo ¿no? y luego juntas también las 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 series del Disney Channel ¿no? lo juntas todo haces un batiburrillo y con eso ya tienes Crepúsculo y por eso la película es patética son unas películas muy patéticas ahí no hay vampiros ahí no hay gente joven ni nada ahí en la película no hay más que niñatos gilipollas e imbéciles analfabetos que que nada que que van al instituto se cruzan se cruzan con vampiros y nada y nada es una película muy mierda es una película muy patética una película unas películas malísimas que no están nada más que para atraer a las Tamaras a las Chonis y a las Jessys y a los y a los poligoleros ¿no? y ya está y ya está y toda la película es por eso y entonces es como es como la representación que acabo de hacer antes ¿no? una chavala la pones a ver por ejemplo Blade y se queda todo el cine callado todo el cine callada no entiende de qué va no entiende de qué va tú la pones a ver por ejemplo Bafi Caza Vampiros tanto la serie como la película de hecho la serie viene de la película y no entienden tampoco nada y a los que sean películas que sean de una época distinta de los 90 de los 80 no es que sean películas de una época distinta sino que son películas que modernizan el tema de los vampiros pero siempre con el universo vampírico ¿no? Blade es una película que moderniza mucho el concepto de los vampiros ¿no? hasta el punto incluso de de jugar un poco con con el tema de la genética el ADN ¿no? mezcla temas un poco más científicos ¿no? Blade es un tío que en lugar de beber sangre humana porque necesita un poco de sangre humana bebe sangre pero sintética ¿no? es decir se mezcla un poco la mitología mística o paranormal de los vampiros típica de los vampiros pero también metemos algo de ciencia ¿no? algo de química y todas estas cositas ¿no? se moderniza el concepto de los vampiros pero sin dejar de lado el universo original y folclórico de estos singulares y carismáticos para algunos personajes ¿no? para mí no he leído nunca una novela de Crepúsculo no me interesan las novelas de Crepúsculo Stephanie Meyer es una tía que solamente le importa el dinero pretende ser como una versión moderna de Anne Rice ¿sabéis quién es Anne Rice? ¿no? la de entrevista con el vampiro pretende ser una versión moderna pero no consigue esta película si hacen mucho dinero es por las chavalas que van a ver estas películas por eso es por lo que hacen mucho dinero estas películas no creo no creo que a la gente de la cultura gótica no creo que a un gótico le guste esta película seguro que a un gótico le gusta mucho más una película de las de Murnau por ejemplo FR Murnau ¿no? la de Nosferatu o alguna moderna o la de Drácula que esta puta mazofia que no hace más que insultar y no hace más que ridiculizar sin gracia es decir que no parodia lo que es el tema de los vampiros es una película que ridiculiza el tema de los vampiros y se ríe sobre los vampiros ¿no? entonces esta película no merece mucho la pena verla y no merece mucho la pena seguirla tanto por el fenómeno adolescente que está recreando estas películas como no sé no sé son películas que no van a ninguna parte ¿no? si yo si yo tuviese un hijo o si yo tuviese una hija no le pondría estas películas le pondría películas de vampiros buenas buenas de las buenas ¿no? no de estas mierdas que nos ponen ahora no una de las películas buenas estas películas son las causantes incluso muchas veces de que las niñas no maduren de que hayan muchos fracasos en los colegios de que las niñas sean tontas y estúpidas porque hoy en día las niñas no van no valen nada más que para para salir no todas ¿no? pero la mayor parte de las niñas no valen nada más que para salir por la calle y y hacer el tonto ¿no? y todo por culpa de este tipo de de películas ¿no? van a hacer mucho dinero van a salir un montón de películas y un montón de cosas que tienen mucho que ver con con Crepúsculo va a haber un nuevo género adolescente que se va a curtir de estas películas esperemos que esta gente se dé cuenta los chavales jóvenes que ven estas películas cuando tengan 10 años más se den cuenta de que han perdido el tiempo en ver esta película y que y que no entiendan por qué la gente quiere ver estas películas ¿no? bueno esa ha sido un poco la crítica y un análisis a las películas de de Crepúsculo películas que no merecen la pena y bueno mejor gastarse el dinero en otras cosas más importantes ¿no? que estamos en crisis y tampoco la cosa está muy chonca así que gracias desconecto adiós